El Ayuntamiento de Calamotxa convoca esta tarde a las 7 una sesión ordinaria del Pleno, cuyo orden del día presenta un total de 20 puntos a tratar. Se recoge la aprobación de la actualización del inventario de bienes del Ayuntamiento. También la aprobación provisional de la desafectación de inmueble escolar en el Pollo del Cid. Se detalla la cesión de inmueble municipal en Cutanda a la Fundación San Roque para llevar a cabo la rehabilitación del edificio con destino al Centro de Interpretación de la Batalla de Cutanda. En los siguientes puntos se da cuenta de un reconocimiento extrajudicial de crédito y un total de cinco modificaciones presupuestarias. Seguidamente se llevará a votación la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de venta en mercadillos ambulantes y la aprobación de bonificación en la ordenanza reguladora de la instalación de terrazas. Se tratarán aprovechamientos forestales, la depuradora de aguas residuales y las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana. Habrá tiempo para mociones y propuestas, resoluciones de Alcaldía, ruegos y preguntas e información de Alcaldía. Pueden seguir la sesión completa en directo con posteriores declaraciones en Calamo Chatev, además de un resumen mañana a las dos y media en nuestro avance informativo. Gracias.